Tarantel 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 Si es español, si es parecido y hay gente que crea que es lupida. No puedo decir que está en el América, basta sentir que todo el mundo me canta. Con la guitarra, la mandorina, la punicula, la punicula. No puedo decir que está en el América. No puedo decir que está en el jardín, que está en la strada de tuyo Valencia y tuyo Pacuita. No puedo decir que está en la canción más apasionada y más bella y más cantada. No puedo decir que está en el jardín, que está en el jardín. No puedo decir 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 que está en el jardín.